Bueno, pues jodidos, no podemos estar de otra manera, esto era muy importante para nosotros, sabíamos la alegría que nos daba y que le daríamos a este club, teníamos que pasar de ronda y pelear por este título. No lo hemos conseguido, no hemos estado a la altura y bueno, tenemos que apechugar y hacer frente a esto y a pensar en la liga ya. Sí, por supuesto, en línea defensiva yo creo que somos un equipo, esto es un conjunto, quizá atacamos bien, quizá luego cometemos algunos errores y nos pillamos a lo mejor un poco desordenados y lo hemos pagado. Creo que es una cosa que tenemos que corregir, no nos puede pasar, nos tiene que servir y a corregir los errores y a darlo todo en la liga, es la competición que nos queda, vamos a intentar dejar el Betis lo más arriba posible. ¡Gracias!